Música Ubicado en el histórico distrito arteco de Miami, este hotel boutique está situado en primera línea de playa y se encuentra a 5 minutos a pie del centro comercial Lincoln Road, alberga una galería de arte contemporáneo y un restaurante, las modernas habitaciones del Desagamore Hotel presentan una decoración en blanco y negro y están provistas de jacuzzi, todas están equipadas con una televisión de pantalla plana de plasma de 42 pulgadas y reproductor de DVD, también disponen de conexión wifi, tiene a su disposición recorridos por las diversas galerías de arte del Desagamore, en los hermosos jardines paisajísticos de este hotel de South Beach, también se exhiben obras de arte, el pool bar and grill, con zona de asientos al aire libre junto a la piscina, sirve cócteles y platos americanos, El salón de video arte ofrece un ambiente relajado, el centro de convenciones Miami Beach está a 5 minutos a pie del de Miami Beach Sagamore Hotel, el museo de arte base se encuentra a 10 minutos a pie del establecimiento, deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com